¿Qué es la hipercolesterolemia? La hipercolesterolemia se define como un aumento de los niveles de colesterol en la sangre. Si nos preguntamos cuál es el nivel ideal de colesterol para tener una salud cardiovascular envidiable, diríamos que esta cifra es de 200 mg por decilitro. Sin embargo, de forma general, decimos que el colesterol es alto, es decir, que existe hipercolesterolemia cuando los niveles de colesterol en sangre son superiores a 240-250 mg por decilitro. Aproximadamente una de cada cinco pueden tener el colesterol alto y aproximadamente una de cada 250 personas tienen una forma grave, una forma genética de hipercolesterolemia familiar. Los factores de riesgo a lograr el colesterol son el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, un estilo de vida sedentario y otro factor de riesgo importante es tener familiares cercanos que hayan podido tener una de estas enfermedades cardiovasculares, infarto o ictus. Las principales causas de elevación de colesterol, la primera y más sencilla es la edad. Es un dato que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar los niveles de colesterol. En segundo lugar, y muy importante también, son la obesidad y el sobrepeso se asocian a niveles elevados de colesterol y otras grasas en sangre. Hay algunos fármacos que aumentan el colesterol, algunos problemas de tiroides, de riñón o de hígado también pueden estar asociados a nivel de colesterol. Por último, las causas genéticas que son problemas con los que ya nacemos de una predisposición heredada. En general, recomendamos que las personas mayores de 35 o 40 años se realicen un análisis de sangre para descartar hipercolesterolemia. Este análisis en personas menores de esta edad solamente se realizaría en caso de que existieran factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión o en personas fumadoras. También en aquellas personas que tengan fuertes antecedentes familiares de hipercolesterolemia o infartos, ictus a edades muy tempranas. La alimentación saludable, el tener un hábito, un estilo de vida saludable es importante siempre. Es la base del tratamiento y para prevenir sobre todo la enfermedad cardiovascular y el sobrepeso o la obesidad. Es importante consumir frutas, verduras, frutos secos, legumbres, disminuir los alimentos, los alimentos de origen animal, puestos que estos incorporan grasas saturadas y también colesterol. Si no se obtienen o no se consiguen esos niveles de colesterol adecuados para cada persona, hay varios tipos de fármacos. Probablemente las estatinas puedan ser el fármaco más popular, con el que más experiencia tenemos y probablemente el que más se usa en nuestro medio.